Vale, 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 vale. Vamos a volver para allá, ¿no? Pero antes de todo vamos a calentarnos un poco con la hoguera. Que sí. Es que tengo frío. Mira, mira. Mira, Alberto se mete en el fuego directamente. Bueno, si quieres, nos lo ponemos como un poquito, ya que está un poco asado. Vale, eh, venid aquí, que tengo vida para vosotros. Vale, ahí está. Vamos a ir otra vez a los almacenes a ver qué hay. A ver. A ver, ostris. Bueno, yo voy a comer hasta un momento. Eh, esas construcciones antes no estaban. Estoy viendo a uno con Franco, a dos bailando, a otro saltando y a otro bailando también. Pero, espera, creo que aquí hay alguien más, eh. Vale, vamos a ir para allá. Esperarme, esperarme. Esperarme, a ver si es para disparar o algo. Vamos en son de paz, eso sí. Hola. Hola. ¿Quién es el jefe de aquí? Yo. Nada, venimos en son de paz. Solo venimos a hablar, así que... Dame un momento. A ver... Uy, perdón, que se me olvida. Pasar, pasar. Vale. ¿El jefe quién era? Yo, yo. ¿Tú? Sí. Vale, bueno, es que antes nos hemos pasado por aquí y hemos pasado así por el almacén y tal y hemos visto que, no estoy segura, pero había cajas ahí como parecía que había droga y parecía que había un montón de cofres con armas. No sé si he visto bien, así que si me lo puedes confirmar tú. Lo siento, pero se equivoca. Aquí no hay droga, pero sí que hay armas. Pero sabéis que para tener armas necesitáis una orden, ¿no? Sí, pero ya la tenemos. Ah, ya la tenéis. A ver, ¿qué los papeles? Es que se quemaron. Ah, se quemaron. Bueno, pues eso a mí no me cuadra, así que voy a pedir una orden. Mira, yo tengo una copia, yo tengo una copia, mira, mira, te lo enseño. Esa copia es falsa. Voy a ir a pedir una orden para que pueda venir aquí a entrar, a ver si es verdad que tenéis armas y droga. Y si es verdad que tenéis eso, voy a denunciaros y os voy a meter a la cárcel. Espero que sea verdad lo que decís y que tengáis permiso de armas y que no tengáis droga, porque como tengáis droga, pues la habéis liado un poco. Y veo que tenéis por aquí a gente, o me parece a mí, no es verdad. A ver. ¡Oh, shit! ¡A por ellos! ¡Dios! ¡Vámonos, mejor! ¡Vámonos, chavales! ¡Pretirada, pretirada, retirada! ¡Pretirada! ¡No, ala, que me has robado todo el loot! ¡Pretirada! ¡Vámonos, vámonos, corre! ¡Pretirados, chavales! Yo tengo armas, no tengo alas. ¡Dejarlos! ¡Vámonos, corre! ¡Halo! ¡Dejarlos, dejarlos! ¡Son demasiado buenos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavales! ¡Vada, que me disparan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No teníamos... ¡Vamos! ¡No tenía que haber disparado! ¡Culpa mía! ¡O sea! ¡Nos han matado de milagro, chavales! ¡Madre mía! ¡Estás bien, ¿no? ¡A punto de matarme! ¡Vale, vale! ¡Parece que ya tiene vida! ¡Vale! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Os están apuntando todavía! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No dispares! ¡Ya estás que me están intentando pegar un francazo! ¡Vámonos por aquí! ¡Tú te lo has creído, Edu! ¿Qué? ¿Qué número creo que no? Yo tampoco lo creo, así que hay que pedir una orden y volver ahí. Pero la verdad que era un poquito... Lo malo es que... ¿Qué coincidencia es que se hayan quemado los papeles? Eso digo yo. O ha gustado o metes a ver. ¿Qué coincidencia es que se hayan acabado los papeles? Y no tengo vida para daros. Así que lo siento. Vamos a irnos. Y la verdad que no sé si volver... No sé si volver a ir. Porque la verdad es que hay mucha gente y nos metemos en un lío. Como vayamos y nos maten. Tenemos que ir como agente nosotros también. ¡Dios! ¡Que me disparan todavía! ¡No estamos en zona segura! ¡Vamos, no! ¡No estamos en zona segura! Venga, vamos a... Vámonos, sí. Mejor. A la ciudad, por favor. Vale, pues vamos a tomar algo. Mientras tanto. Sí, me voy a tomar el escudito este que me queda un poquito peladita de vida. Bueno, voy a tomarme un café. Toma ya, ¿qué café? Venir aquí, que quiero enseñaros una cosa. ¡Uy, uy, uy! Quiero enseñaros una cosa. Por cierto, si veis un poco sosa mi casa es que, como ya sabéis, como llevo poco tiempo viviendo aquí, no he podido hacer mucha cosa. Vale, aquí no era, perdón. Aquí era para lavar mi ropa. Hombre, tampoco quiero grabar tu ropa, eh, que lo sepa. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, sí! Está aquí. Está aquí, en la piscina, que no me acordaba. Venir, entrar. Vale. No sé si vosotros lo sabéis, pero mirad, aquí hay una habitación secreta. Que no sé si lo sabéis, pero aquí vivía un ladrón, que es el que hizo la explosión de la cafetería esta, de la hamburguesería. No sé si lo habían informado en la piscina. Sí, pero la verdad es que es el otro día. Sí, pero no sé si vosotros lo habíais escuchado. Está en la habitación, donde había un ladrón y hizo explosiones y mazo de vaina, y es que estaba viviendo en mi casa y estuvo a punto de matarme. Pero... ¡Eh, que se cuela! ¡Que se cuela! ¡Madre mía! ¿Saben dónde vivimos y todo? Bueno, lo que estaba diciendo, que esa habitación es la secreta y que, por cierto, la tengo que destruir. Yo creo que se han colado en nuestras casas, chavales. Vamos a matarlos. Vamos a matarles, matarles. Mira, están en la casa, matadlo. Si lo veis, lo matáis. Vale, vale. Vamos a ver, por aquí. Aquí hay intimidad, no pueden venir, tío. Vale, venga, fuera. Vale, buena. Tío, es que no pueden venir aquí, a joder. Tío, queda uno. Está por ahí. Matarle. ¿Dónde está? Está por aquí. Me he visto. Está abajo, me parece. Está abajo, abajo. Me he caído a la piscina, lo que faltaba ya. ¡Hala! ¿La habéis matado? Sí. Vale, creo que queda alguno. Creo que queda alguno por aquí. Mirad bien por la casa. Que no quiero aquí un psicópata viviendo. Vale, vale. Está aquí abajo, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Vale, ya la he matado. La he matado. Está muerto. Madre mía, me han destrozado. Me han destrozado la casa, loco. Voy a tener que apregrarla. Pero ya estos tíos no paran de venir. Ven aquí, ven. Vale, que viene otro. Vale, 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 vale. ¿Cuántos hay? Menos mal que no nos hemos quedado ahí. Lo que sí es que tienen cojones a venir ahora a nuestra propia casa a intentar matarnos, tío. Míralos, tío. Vienen en el avión y todo. Pero bueno. Me voy a cocinar sin bala, ¿eh? Que siguen viniendo, chavales. Voy sin bala. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Madre mía. Bueno, vale, vale. Ya no vienen. Vamos a entrar a la casa. Vamos a entrar. Que ya no vienen más. Vale, vamos a quedarnos ya. Vamos aquí, venid. Venid aquí, venid. Venid a la cocina. Bueno, Edu, tómate si quieres un mini escudo y tú también te puedes tomar un mini escudo o lo que quieras. Vale, gracias. Y pues nada. Si queréis, os podéis quedar a dormir. Y tal. Y si no, pues os vais. Que, por cierto, están llevando a la puerta. Pero... Será la pizza que he encargado. ¿Has encargado una pizza? Sí, sí. De peperón y cuatro pesos. Ah, él la tiene. Hostia, este tiene pizza, ¿no? Muchas gracias. Vale, ya me la ha dado. ¡Pero, Kiko! No llores por lo que no te da la propina. ¡Hostia, no la has dado la propina! No, no. Hácela tú. No tengo propina. Bueno, vamos. Eh, aquí faltan las Coca-Colas. Da igual. Ya tengo yo bebida en la cocina. ¿Otra vez? ¿Qué quieren, tío? Espera, que quiere algo. Otra vez, tío. ¿Qué pasa? Bueno, que ahí te queda, brother. Que yo voy a descansar ya a mi casa. Y bueno. ¿Y tú qué haces? Ay, el ambiente de moda. Sal de mi casa. Sal de mi casa. Sal. Hola. 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 Gracias.